El hospital Daniel Alcides Carrión donde en estos momentos se ha realizado una protesta del cuerpo médico del hospital y de la direza para poder alzar su voz y pedir un incremento, lo que viene a ser de presupuesto para la salud. En estos momentos nos encontramos con el señor Carlos Arica, representante del cuerpo médico del hospital Daniel Alcides Carrión donde nos va a indicar cuál es el motivo de esta propuesta. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. El día de hoy estamos en una segunda jornada de protesta a nivel nacional los médicos del Ministerio de Salud. ¿Por qué estamos protestando los médicos? Estamos protestando en primer lugar porque hemos sufrido prácticamente un engaño de este gobierno nacional. Nos dijeron que el presupuesto para el próximo año iba a aumentar significativamente y cuando el señor Vizcarra anuncia cuánto es el presupuesto nos damos con la sorpresa que ni siquiera llega al 1% de aumento. Ni siquiera llega al 1% de aumento. Es decir, estamos el próximo año con el mismo presupuesto que este año. Nosotros y el gobierno y el Estado tienen un compromiso pendiente no solamente con el pueblo del Perú, sino también con el personal sanitario y los médicos en primer lugar. Tenemos un acuerdo desde hace cuatro años en que a raíz de una huelga médica se logró que hubiera un aumento que iba a ser por tramos o por partes durante los próximos cuatro años. Este es el tercer año que se debió ejecutar este compromiso y sin embargo estamos ya en el mes de agosto y el gobierno no habla nada de este aumento. Por tanto, no estamos pidiendo un aumento de salarios ni nada por el estilo. Estamos pidiendo que el gobierno cumpla con sus compromisos y cumpla con sus compromisos como un grupo profesional que somos los trabajadores de salud y los médicos en primer lugar porque cuando dice la ministra de la boca para afuera reconocemos al personal de salud, si los médicos se están frente al combate los médicos y el personal de salud están combatiendo este COVID. El virus no hace huelga, no hace paro, ¿no? Pero, ¿acaso el problema es de ahora? Es un compromiso que ellos ya han adquirido. Ante la pandemia que en estos momentos estamos viviendo donde sabemos que a nivel nacional el callado es uno de los números más altos en lo que viene a ser la infección y los fallecidos con el COVID-19. En el hospital Daniel Alcides Carrión hemos podido nosotros observar que es una situación totalmente complicada. ¿Qué es lo que ustedes realmente necesitan y se le pediría al Ministerio de Salud? Necesitamos una mayor atención para poder cortar lo que es la epidemia, la pandemia en la comunidad. Yo laboro en este hospital, pero debo de decir que así nos pongan 30 o 40 ventiladores mecánicos y para tratar a estos pacientes complicados, la situación de la pandemia no va a mejorar porque el problema está en la infección en la comunidad. Y entonces el Colegio Médico Regional, los cuerpos médicos del callado hemos hecho una serie de propuestas, no de ahora, desde el mes de marzo al gobernador regional y a la directora de la iglesia que a la vez es la jefa del comando regional a nivel del callado y sin embargo no ha habido ninguna respuesta práctica. Es importante y es necesario cortar la infección a nivel de la comunidad y eso significa dar la mejor implementación en el primer nivel de atención que son los centros y los puestos de salud para que se haga un diagnóstico precoz, para que se haga un seguimiento a los pacientes para que se les proporcione medicamentos a los pacientes preventivamente y para que los pacientes que se compliquen recién sean derivados al hospital. De esa manera vamos a descongestionar finalmente los hospitales que en estos momentos están ocionados. En la actualidad, ¿cuántos son los médicos que han fallecido aquí en el hospital Daniel Osídez Carrió? Médicos del hospital Carrió, hay tres médicos que han fallecido de nuestro hospital a nivel de la región, en el hospital Sabogá, en el hospital Medreño, en el Salud hay otros tantos colegas que han fallecido. Hay infinidad de médicos a nivel del callado, son más de 80 médicos que han contraído la enfermedad que afortunadamente han podido superarla. Ustedes como médicos, y si bien es cierto, ustedes, los médicos, están en la primera, en la primera parte de lo que viene a ser para poder nosotros combatir esta pandemia que está acechando a nivel mundial y en el callado y también a nivel nacional. Muchos peruanos se han visto afectados. Ustedes que están en el frontis de esta batalla, ¿ustedes han recibido alguna protección para personal? Miren, hay un presupuesto que el gobierno nacional ha asignado a los gobiernos regionales. Al callado le han asignado aproximadamente 44 millones de pesos. Eso es para combatir la pandemia, eso significa implementar camas hospitalarias, implementar el trabajo a nivel de los centros de salud, poner en marcha y adquirir una serie de equipos que se necesitan para el manejo de esta pandemia. También parte de este presupuesto está asignado para los equipos y para los insumos y para material médico de protección. Cinco millones de soles han sido asignados a la Dirección Regional de Salud. Cinco millones de soles. ¿Cuánto ha utilizado en todo este tiempo la Dirección Regional de Salud? Especialmente 500 mil soles. O sea, el 10% de los que han asignado a la Dirección Regional de Salud ha sido empleado para el equipo de protección personal. La jefe, los colegas y los compañeros de salud se enferman en fallecen porque la protección no es adecuada. No se trata solamente de que individualmente aspiramos los equipos que también lo hemos hecho. Se trata de que la responsabilidad está fundamental de esta producción. De sus propios recursos, ¿ustedes también han utilizado para poder comprarse a ustedes de repente una mascarilla facial, es lo que me indicaba hace un momento? Claro. O sea, parte de este equipo ha sido adquirido individualmente o por las asociaciones de enfermeras y de médicos. En el caso nuestro, protección personal, las carillas, algunas mascarillas, pero hay responsabilidades que tienen que cumplirse y que no se están haciendo por incompetencia, básicamente, en el maniestro de la tribu que corresponde a un comando regional que es inexistente. Por eso es que el Callao está en la segunda posición en mortalidad, en grado de infectado. Por eso es que los hospitales están asignados porque no se ha hecho un trabajo asistido. ¿Cuántas camas hay disponibles en este? ¿Cuántas camas hay disponibles en UCI, en el hospital? Nosotros teníamos, antes de la pandemia, en nuestra UCI cinco camas. Esto prácticamente se ha triplicado, tenemos camas de UCI COVID y tenemos también pacientes en ventilación mecánica, no están en la UCI, obviamente, pero están en ventilación mecánica, en el Chile, que es un sector especial de esta herramienta para paciencia política. Para pacientes COVID, en total, ¿cuántas camas hay disponibles? Para pacientes COVID, ahorita hay cerca de 180 camas que se han ampliado exclusivamente para pacientes COVID, ¿no? Pero nuevamente, y el hospital está asignado, ¿no? Este, nuevamente, el problema es que estamos manejando las consecuencias de la enfermedad y no estamos previviendo, ¿no? Y, inclusive, las consecuencias de la enfermedad, que son lo que ocurren con los pacientes que van a venir acá al hospital, que significa oxígeno, que significa medicamentos especiales que se requieren, relajantes musculares para los pacientes que están en la UCI, que están en ventilación mecánica. No los tenemos en cantidad adecuada y los pacientes saben bien, los familiares saben bien que tienen que salir a buscar estos medicamentos a la calle porque el hospital no cuenta con estos insumos. Para poder nosotros terminar ya con la transmisión, ¿qué le pide el Ministerio de Salud con urgencia? Que sea consecuente con lo que dijo, que aumente el presupuesto del sector salud, porque eso va a ir en beneficio, no solamente, fundamentalmente de los pacientes, pero también mejorar las capacidades en los hospitales y en los centros de salud, la provisión de equipos de protección personal, la provisión de oxígeno que tanta necesidad tenemos. No es posible que después de cuatro meses de empezar la pandemia, aquí en el Callao tengamos una planta de oxígeno nueva recién adquirida en el mes de julio. En marzo empezó la pandemia. En Iquitos el obispado adquirió en 15 días una planta de oxígeno. O sea, en 15 días. Aquí ya demoró prácticamente cuatro meses y lo diseñó como si fuera un gran logro. Es un logro, sí, importante, pero es sumamente perdido. La atención de salud de los pacientes no espera. El tratamiento hay que darlo ahora, no programarlo para entre ellos. Muchísimas gracias, señor Carlos. Bueno, son declaraciones del señor Carlos Arica, que es representación al cuerpo médico del hospital Daniel Alcides Carrion. En estos momentos mi cuerpo médico junto con la iglesia se encuentran en los exteriores del hospital Daniel Alcides Carrion, haciendo una protesta para que puedan facilitarle lo que viene a ser el presupuesto necesario para la protección personal de cada uno. También para lo que viene a ser el sector salud, para que todas las personas que vienen hasta este lugar, hasta este hospital, y diferentes hospitales del Callao puedan atender, puedan tener la atención adecuada, la atención correspondiente. Tome atención sobre las necesidades de salud. Desde acá hacemos un llamado al Ministerio de Salud para que puedan comunicarse todos los directores de cada centro de salud y le puedan dar una solución a los médicos, que si bien es cierto, son los que están en frontis de todo, en primera batalla, donde ellos cada día luchan por salvar vidas, y de esa manera también ellos se arriesgan. El señor Carlos Arica nos comentaba de que en el hospital Daniel Alcides Carrion son tres médicos que han fallecido. Esta es la situación, esta es la realidad que se vive en el Callao. Si bien es cierto, en el Callao las cifras de infectados del COVID-19 sigue aumentando, los fallecidos siguen aumentando, y es lamentable toda esta situación. Es lamentable que la salud, que tiene que ser la prioridad para el Estado y para todas las autoridades, realmente se encuentren en esta situación. Que no tengan medicina, que no tengan protección, los doctores que se encuentran, todos los doctores que día a día se enfrentan ante esta pandemia y exponen sus vidas, no tengan una protección personal. Realmente es indignante escuchar estas declaraciones. Esperemos que las autoridades, que el Ministerio de Salud pueda dar resolución ante lo que estamos pasando. Y cabe recalcar también que la prioridad en estos momentos es la salud. Que la prioridad en estos momentos es el sector de salud. Los hospitales tienen que tener los equipos necesarios para que las personas que vengan con dificultades, no solamente con el COVID-19, puedan ser atendidas. Y también pedirle desde acá a todas las personas que no salgan de sus casas, que cuiden sus vidas, que sean responsables y de esa manera también cuiden a su familia. Nosotros nos vamos a retirar de este punto del trayado a otro punto para seguir informando a todas las personas que en estos momentos están sintonizando con nosotros. Informo para ustedes de los exteriores del Hospital Daniel Alcides Carrión, Francia Mío, para Prensa Chalaca TV. ¿Qué paciente está en la unidad de cuidados intensivos que puede ser tratado después de tres meses?